José Luis, públicamente Jacinto Esperanza inclusive dijo que te confirmaba en el cargo, que te quería allí hasta que finalice su gestión y que te iba a proponer inclusive que si de salir ganador en las próximas elecciones que lo acompañes en un próximo periodo. Ah bueno, yo todavía no vi esa manifestación, verdaderamente no lo sé. Sí, yo estoy agradecido por la confianza, él sabe que uno no está en esta gestión por razones de dinero ni mucho menos, es una colaboración política y técnica que uno está haciendo acá. Y bueno, no tengo más que agradecerle el ofrecimiento y bueno, Dios dirá si es que esta administración que creo que se ha emprolijado bastante, que hay mejores situaciones donde esta administración va despacito mejorando, le va a costar bastante, ¿no es cierto?, hacer una administración sumamente eficiente, tendemos a eso. Hay obras que se han hecho, hay máquinas que se están comprando, hay mejoramiento en la prestación de los servicios, hay un montón de cuestiones que, sin que eso signifique de que no sea perfectible, se han hecho en esta gestión. Si la ciudadanía de Reconquista considera que alguien del Frente Progresista Cívico y Social continúe con esta gestión, bueno, en su momento consideraremos la posibilidad de continuar o vendrá otra persona, ¿no es cierto?, pero yo estoy dispuesto a ponerle el hombro a esta gestión como lo he estado haciendo en el curso de los últimos, a ver cuánto hace que estoy acá, 16 meses, 17 o algo así, y bueno, en función de eso se evaluará, ¿no es cierto?, el agradecimiento por la confianza, ¿no?, que se dispensa. Gracias.